Venezuela recibió en junio una comunicación de COVAX informando que los últimos cuatro pagos estaban bloqueados por el banco UBS, dijeron los funcionarios. El resto de las cancelaciones para cubrir la cuota de 120 millones de dólares ya se hicieron efectivas. Yo le he dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva, que es presidenta de la comisión presidencial del COVID, de actuar esta semana, y decirle ya, un ultimátum al sistema COVAX o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero, punto, dijo Maduro en un balance del COVID-19. Los funcionarios han dicho durante meses que las sanciones estaban obstaculizando su capacidad para realizar las transferencias bancarias necesarias para cancelar las dosis de COVAX, pero en abril anunció que hizo pagos al mecanismo que gestiona la Organización Mundial de la Salud, OMS, y proporciona dosis a naciones pobres. El sistema COVAX le ha fallado a Venezuela, agregó el mandatario en una transmisión de la televisión estatal. No nos dan respuesta, dijo. Venezuela, que enfrenta medidas de Washington que afectan su acceso al sistema financiero global e impactan en la actividad de la industria petrolera, se apoyó en bancos locales para efectuar una parte del pago al sistema COVAX con el uso de divisas por operaciones con tarjetas internacionales dentro del país sudamericano. En Venezuela, los casos de coronavirus superan los 276.000 más 3.173 fallecidos, de acuerdo con datos oficiales. Gremios médicos y academias aseguran que las cifras son mayores en momentos que el país se enfrenta un débil sistema de salud.jcp. Gremios médicos y نہ hombres excluye. Gracias por ver el video.